Buenas tardes, soy el abogado Charles Cook, que buen día, buen día, porque no está lloviendo hoy día, del huracán que pasó por el sur esta semana, pero es un placer de estar aquí con ustedes hoy día. Quise hablar de las varias cosas que están pasando ahorita en inmigración y como siempre, durante la administración de Trump, siempre hay algo loco, de lo cual tenemos que ser preocupados o lo mínimo entender mejor de lo que necesitamos hacer. Entonces, bienvenidos a todos que están uniendo con nosotros. Ardith, ¿cómo estás? Qué gusto verte hoy día. Esto hoy día, this is going to be in Spanish. Estamos hablando en español. So, if you don't speak Spanish, you're not going to understand much today. Si no hablas español, no va a tener mucho idea. Vamos a hablar de todo en español. Quise empezar con lo siguiente. Tal vez ustedes saben que nuestro bufete de abogados somos los líderes en los Estados Unidos en llevando al corte federal la administración de Trump por varias cosas. Y ahorita tenemos tres pedazos de litigaciones contra la administración de Trump. Uno de ellos es por la visa H1B, que hemos ganado hasta este punto, ayudando compañías y empleados con la visa H1B. La otra, que ya he recibido mucha noticia ahorita, es la litigación sobre la visa de diversidad, que es un sorteo, la lotería de visas de diversidad. Y la otra anoche que pusimos es por novias, los que están pidiendo la visa K1. Nosotros ya pusimos una queja anoche. Quise hablar de esas cosas, pero primero, antes de todo, quise hablar de TPS. Quise hablar de TPS por algo muy importante. Como ustedes saben, este mes, en septiembre, estamos haciendo consultas gratis. Y hacemos eso durante el tiempo. Casi nunca lo hemos hecho en mi carrera, en casi los 30 años. Casi nunca lo hemos hecho. Pero lo hacemos ahorita a causa de lo que está pasando en los Estados Unidos. En los ataques de trompazo, el COVID, el desempleo. Y queremos que la gente no sea engañado. Porque hay mucha gente que ha sido engañado. De hecho, ¿qué tal si le toco ahorita algo que... Esta llamada fue recibida por un inmigrante. Quiero que escuches a esta llamada. Es importante escuchar de lo que está pasando aquí. Escucha esto. Está en inglés, pero voy a entenderlo. Y eso es algo que está pasando a mucha gente. Eso es un truco. Eso es un engaño. Espere. Due a una actividad criminal. Entonces, por favor, dame un call back to U.S. Customs and Border Protection en direct line number 240-371-1082. I repito, es 240-371-1082. Ahora, si no escuchas un call from you, vamos a tener un arrest warrant under your name and get you arrested. Entonces, dame un call back as soon as you get this message. Thank you. Mira, ese es un hombre con acento de India diciendo que estamos llamando de la migra que si no nos llama, te vamos a mandar para arrestarte. ¿Ok? Ese es un engaño. Hay mucha gente recibiendo ese tipo de llamada. Son falsos. Diga, hay, 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 primeramente, hay, ni la migra llama a personas demandando dinero. Esto nunca pasa. Ok. Es completamente lo mismo de lo, de lo que dice, de, de, llamando del departamento de IRS, de las, de los impuestos. Es un engaño. Ten cuidado, gente. Gente, ten cuidado con esto. Ok. No queremos que sea engañado. Ok. Con el TPS, ¿qué pasó esta semana antes? El corte del circuito dijo que la parada de TPS no puede proceder. O sea, TPS puede ser cancelada por trompazo. Y, pero no, pero TPS está en plazo, aún con este orden, hasta el primer de enero. Ok. No, no lo van a cortar antes. Ok. Está vivo todavía el TPS. Ok. Si tienes TPS, estás bien. Pero después de enero, ya se va. Now, si Trump gana la elección, TPS se va. Eso es asegurado. I mean, entiéndese esto. No, hay que también entender que eso no quiere decir que ICE va a aparecer en tu casa el próximo día. Actualmente eso no va a pasar. De hecho, cada persona con TPS puede tener y tendrá su fecha en el corte de inmigración. Hay más de 400 mil personas con TPS. Durante el tiempo de trompazo, el corte, la demora en el corte fue de 600 mil casos a 1.200.000, un millón 200.000 casos, un doble. Y van a aumentar por 400.000. Mira, no está saliendo hasta que Trump gana, hasta que Trump se va después de cuatro años. Oramos a Dios. Pero tendrás el derecho de ir al corte si no tienes orden. No, si tienes orden de deportación anterior, ya son noticias. Debes hablar con un abogado para averiguar si hay una oportunidad de reabrir su caso de deportación. Eso es muy importante también por los que tienen hijos nacidos aquí, que son casi todos. Porque aunque Trump recientemente cambió su interpretación de una política, de tratar de prohibir los que con TPS que entraron con su parole, de arreglar su residencia, es otra litigación que vamos a ganar. No se preocupe de esto. Pero si nunca has viajado, ya es su tiempo. Póngalo ahorita, toma dos, tres, cuatro meses. Todavía hay tiempo de obtenerlo, salir y reentrar. Y la entrada, hemos dicho esto por años a los con TPS. Esa es su oportunidad de arreglar por su hijo en el futuro. ¿Ok? Entonces, pero además los con TPS, si tienen niños de 18 años o más, ojalá que son registrados, debes de mandarlos de registrarse y votar. Y no estoy diciendo de votar por Trump. ¿Ok? Ya tienen, ya entienden esto. Dije antes que estamos haciendo este mes consultas gratis. Es el número que tienes que llamar para tirar su cita. ¿Ok? Lo hacemos, los gratis son por Zoom, son por teléfono, pueden ser rápido, pueden ser 30 minutos, toma lo que toma. Y por supuesto, si tienen preguntas rápidas, puedes hacerlo abajo. O también me puedes mandar sus preguntas por e-mail, a mi e-mail personal. Ese es mi e-mail. Los contesto todos los días. Contesto cienes de e-mail cada día. Pero si su pregunta requiere más información, le voy a decir que fijara una cita, que es gratis ahorita. Pero esta es su oportunidad. Viene octubre, no sé. Tal vez tenemos que cobrar. Si quiere venir en persona, cobramos. ¿Ok? Porque hay alto riesgo, etcétera, para hacerlo por nosotros y nuestro staff aquí en la oficina. Entonces llame por una cita para hablar con, conmigo. Puede decir, ¿Quién soy yo? Soy Charles Cook. O puede decir, quiero hablar con el abogado guapo de Facebook. Ahí está. Puedes hacerlo así nomás. Ok. Hemos hablado de TPS. La litigación de la diversidad de lotería. Hay cubanos, hay venezolanos, hay ecuadorianos, hay chilenos, argentinos, arruajos que pueden participar en el sorteo. Tenemos nuestros clientes, pero cuando ganamos, ganamos por todos. Reabrieron el sorteo por todos. Pero el Departamento del Estado está haciendo bien mano duro, como dice mi país, el Perú. Bien mano duro de abrir su caso, de hacerlo. Y el próximo paso es luchar con el juez de extender la fecha para proceder con el sorteo de 2020 hasta febrero, que es la meta. Y vamos a, tendremos una reunión con el juez la semana siguiente y vamos a ver lo que pasa de allí. Anoche, si tú estás pidiendo, eres un ciudadano, estás pidiendo a su novia de Ecuador, una novia peruana que seguramente sabe cómo cocinar la mejor comida del mundo. Ok, esa sería una buena idea de casarse con una peruana. Para que sepa, mi opinión, pero es la verdad. No están dando la visa cada uno, la visa fiancé, es loca. Hay un programa en inglés que se llama 90 Day Fiancé, novia de 90 días, ya es novia de un año. Ok, pero vamos a ganar esta litigación también. Y entonces nosotros siempre estamos al lado de inmigrantes, siempre estamos luchando aquí en Cookback Street Immigration para ayudar a nuestra gente, a nuestros clientes, a los inmigrantes. Como les he dicho antes, yo soy hijo o nieto de inmigrantes. Mi padre era la primera generación aquí en los estados, crecí en una casa de inmigrantes, no comiendo tortillas, pero comiendo comida alemán. Pero entiendo la experiencia y por estas razones tengo el deseo fuerte en mi corazón de ayudar a todos los inmigrantes que vienen al país a tener las mismas oportunidades que mi familia ha tenido aquí. Entonces ya voy a contestar algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas. Tenemos 40 comentarios aquí. Gracias. Como les dije antes, esto es todo en español. Como dije antes, todo en español. Ardit, hey, Ardit. Mira, lo que está pasando en el norte de Macedonia, hermano, es loco. Ellos, solamente hay 336 personas que ganaron el sorteo de diversidad en el norte de Macedonia. Deben hacer todos. En tres semanas pueden hacer 100 a las semanas. Es fácil. Miquías, ¿qué tal? Engar, ¿qué tal? Araceli, oh, está llamando a Irma para mirar. Miqués, no, Miquel, es 3, en Spanish. Estamos hablando en español. Que por supuesto, como todos sabemos, es el idioma de los cielos. Hay que aprenderlo para que cuando llegues a San Pedro puedes tener una conversación con él. Hablamos, hermano. Ya hablé de la DB 2020. Ok, Conul, Conul, sígueme, Conul. Tienes que hacer la obra. Llama, 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 llama. Ok. No se preocupe. Manda una declaración. Send a declaration, Conul. Ok, Loli. ¿Por cuánto tiempo están dando las renovaciones de DACA? Loli, un año ahorita. Un año. Y la litigación está siguiendo. Hay otra litigación hecha por Maldes, luchando contra las nuevas prohibiciones. Y yo creo que van a ser exitosos. Yo creo que van a ser exitosos. Y debemos saber esto probablemente en los principios de octubre. Ok. Ok. Ya, Miquel, ya sabemos que queremos extender la fecha. No, es un año, Loli. Un año. Dara, ya, Dara, está bien. Ya canso de decir la respuesta a esta pregunta. Ustedes saben, gente, y esto aplica a latinos, no solamente a los indios, como Dara dijo, que Trump paró la inmigración de familia. Miren, está parando. Tenemos que ir a la corte para demandar novias. Decidanos. Pero padres no pueden venir, decidanos. Hermanos no pueden venir. Hijos mayores de 21 años no pueden venir. Esposas y niños de residentes no pueden venir. Está cerrado el país. Y Trump lo ha hecho. Hay litigación otra vez. No es litigación, perdimos esta parte. Pero vamos a hablar. Hay otra litigación luchando en otro lugar. Y creo que ellos van a ganar. Pero, mira, algún latino que votaría por Trump. Mira, está abandando a su gente. Abandando a su gente. Las citas gratis de personas son por teléfono, Annie. Si quieres tener riesgo a tu vida, no a mí, ¿ok? Te amo, pero lo hacemos por teléfono, ¿ok? Mikaí es ok. Tenemos con él. Ya está siguiendo. Ya, Rosy. Don't Spam. Ya. Gracias, Sam. Thank you, Sam. I can see all the messages. Once is enough. Can one travel with a dance pro? Yes, Sandy. Puede viajar con polora hasta enero. Durante la exigencia del permiso. Well, it's valid. You're going to do that. Okay, Mikaí, yes. I know. I know all that stuff. I know it all. Trust me. I've got eyes everywhere on the lottery throughout the world. ¿Qué está pasando? Oh, la demanda con el juez White. Hablé de esto poco antes, pero es la otra, la otra indicación cancelando la proclamación de Trump que el juez meta nuestro mes no tenía los... ¿Qué es la palabra? No quiero decir la palabra, pero ustedes saben la palabra. No los tenía para cancelar la indicación de Trump. ¿Hay alguna apelando al caso de la visa J? Bueno, Caroline, ahorita no, pero pusimos la K1 ayer y ahí vamos a hacer la J, la O y después la J. Si usted puede agrupar, ajuntar un grupo de 100 beneficiarios de la J, estamos listos para representarles, pero no voy a hacerlo uno por uno. 100 personas son los que necesitamos. Pero Alper no debe ser incluido. Ellos son aceptados. No sabemos el juez todavía por la K1, Paula. Todavía no lo sabemos. Dimitri, I don't know what the judge is going to do. I'm not in the judge prediction business. I know he should. Morena, Cerrano, what is going on? Bueno, Morena, ¿hay litigación por acción de clase en Miami sobre este asunto con unos amigos nuestros? Y yo creo que van a ser exitosos en cuanto a esto, porque la decisión, la opinión de inmigración es legalmente incorrecta. Correcto. Ok, tenemos Zaira Mejía. Buenas tardes, abogado. Hace un tiempo el presidente de Salvador se reunió con el presidente Trump. ¿Ya por qué? Y al hablar acerca de TPE, el presidente Trump, según le prorrogó un año más los saboreños. Entonces, mira, es seguro que el presidente de Salvador no es un tonto. Ok, pero Trump es un tonto, es un payaso y más que todo es un mentiroso. Él mentiró al presidente de Salvador. Créalo, lo mentió. Si Trump gana la elección, no habrá TPS. Entiéndese esto. Ok. Child Status Protection Act. Yeah, Chaminda. I mean, this is a big problem. Por la protección de niños. Pero voy a hablar de esto el lunes en inglés. O tal vez el domingo haré. Maybe Sunday I'll do a Facebook Live. ¿Tú tienes tiempo para que los que tienen TPS salgan? Sí, Nancy, todavía hay tiempo. Ok. Eso es algo que queremos hacer. Thank you, Sam. Sam, I love Sam. I should hire Sam to answer these questions. Gladys, el que yo envié a hacer los documentos de Gladys, a mi hijo, a los ribos de migración de Cesaro, aplico por la primera vez. Yeah, Gladys. Su hija está en la clase de personas representada por Maldes, de gente, y es inteligente de aplicar durante ese tiempo, porque cuando ganamos, ella va a ser una de las primeras que van a beneficiar y vamos a ganar esto. Eso, yeah, vas a estar bien en cuanto a esto. Tenemos, ¿cuándo será abierto Uzbekistan? Yo no sé, compadre. Kentucky's in approval, ya yo sé esto. Pasa persona que quiere aplicar por perdón. ¿Cómo están? Los perdones están aprobando 95% por nosotros, 99% en general, más de 80%. Haga su perdón, ya hay. Pero el problema es, la esposa pidiéndose, o el hijo, tiene que ser esposa pidiéndose para tener el efecto de perdón, porque Trump ha prohibido a todos los demás de emigrar a los Estados Unidos. Dara, stop it. Stop it. Stop it. We've already talked about this a million times. You just don't want to hear it. Sorry. All right. Dolinsky, Dolinsky, ¿cómo estás? Bendiciones a ti también, Dolinsky. Gusto en verte. Katia, ¿quiere decir en declaración? Yes, yeah. Manda una declaración. Send a declaration, Katia. I don't care whose case you're in. We're just gathering information. La última pregunta que hice en tu e-mails. Yeah, okay, Mohamed, nada ha cambiado. Nothing's changed. Está bien. Okay. Lo que quise hablar hoy día es del español y contestar todas las preguntas. I don't know when Uzbekistan is going to open. Stop sending the same question. I'm not blind. Deaf, not blind. Pero quise hablar todo el español para dar a la gente la noticia que estamos obrando en su parte. El tiempo ahorita es loco y es algo que no puedo tolerar cuatro años más de Trump. Hay más cambios viniendo hoy día y el lunes en inmigración. Cambios que más afectan a los estudiantes, que más afectan a los con J1, que más afectan a los con la visa H1B. Pero cada día Trump, tal vez ellos saben que su tiempo está corto. Pero mira, tendremos, durante el tiempo que Trump ha sido presidente, ha cambiado más de mil cosas en la ley y regla y política de inmigración. Tenemos mucha obra si tenemos un presidente Biden. Tenemos una pregunta aquí de Luis. ¿Podríamos esperar un decisión de Luis Meta el lunes 21? No, no, no. No habrá. Luis, la decisión del Meta probablemente será al fin del mes. No será el 21. El gobierno tiene que producir un reporte. Nosotros, aunque no nos pidió, vamos a producir un reporte, pero no va a haber decisión. Eso es más tarde. Él tendrá un argumento, una conferencia con nosotros sobre esto. Mis hijos recibieron la tarjeta. ¿Ped Benefit es un cargo público? Soy de Nueva York. Bueno, sí, probablemente, pero ok. No conozco las leyes de Nueva York. Y además, ¿qué es tu estatus? ¿Qué estás pidiendo? Si eres un residente, ni importa. Esas son las cosas que tenemos que entender. Hay posibilidad que si extiende la prohibición, si gana de nuevo. No, no es una posibilidad. Es una certeza. 100% Trump va a tratar de parar inmigración legal a los Estados Unidos por cuatro años más. ¿Entiendes esto? Afecta a los padres, a los soldados todavía pueden. Porque ellos están aquí. La prohibición es los que están afuera entrando. Los que pueden arreglar aquí están bien todavía. ¿Ok? Tendré la sita telefónica. Entonces, Lucina, nos vamos a hablar. Rami, mi nombre es Larry. ¿Vamos a hablar? Sí, Rami, tenemos que luchar. You have to fight. Luis, perfecto. Muchas gracias, Tino. Gracias, Luis. Gracias, Sam. Si tienes una declaración, mandalo aquí. Sendla aquí. Y Peacock es mi hijo. Pero no habla español. Habla chino. Es completamente fluente en mandarín. Pero ni una palabra de español. Cuando tengo un niño que matizó, puede tener un permiso. ¿No? Teniendo un niño enfermo no es nada bajo Trump. Si quieres una consulta sobre los detalles, sobre sus oportunidades, ¿qué debes hacer? Llámame por una cita por teléfono que es gratis. Si quieres venir en persona, hay un gran cobro. Pero ven y estamos aquí para contestar sus preguntas. Domi, gracias. Aslan, yeah. Azerbaiyán. I get it. I know the Georgia Azerbaijan. Stop sending questions, issues. I got it. Entiendo todo. ¿Ok? Ok, gente. Es un gusto hablar con ustedes hoy día. He estado haciendo muchos Facebook Live en inglés también por los con la visa K1, los con la litigación por el sorteo, para dar información, para ayudar a la gente de recibir lo que ellos, entender, lo que necesitan entender. Now, otra vez, si eres, si recién nos unió, váyate al principio y escucha a la noticia de peligro, las llamadas de engaño siguen, para que no sean engañados. La cita telefónica, quiero, ok, o llame. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que llamar. Ahí está, fácil, una llamada. Y hasta aquí estamos, ok. Muy fácil, ok. Tengo paisanos venezolanos atravesando la frontera con Colombia, ok. Ok. Marilith, entiendo la situación, deben mandarnos la declaración, como puse en mi Twitter, vaya a Twitter, por los que no me siguen, tienen que ir a Twitter, pongo toda la información en Twitter, y también en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, tenemos la información, voy a poner el canal de YouTube, donde está, a ver, el canal de YouTube, para que pueda darnos un subscribe, y además puedes escuchar, tenemos todos estos videos de información aquí, con nuestro bufete, siempre estamos poniendo toda la información aquí, en cuanto a lo que está pasando, yo les mando el página de Facebook, de YouTube aquí, y a ver, bueno, es Cook Baxter, tú puedes ir a Cook Baxter, si vas a leer ese mismo nombre en YouTube, aquí estamos Cook Baxter, y ahí estamos. Tenemos pocos minutos para seguir, gracias, abogado, no hay de qué, no entiendo lo que dice esto, hola, abogado, mi permiso se vence en diciembre, por lo que es, mi cumpleaños, oh, Oli, ya no tienes que esperar, hágalo a 130 ahorita, hágalo ahorita, y podemos ayudarte con los problemas para extenderlos si es necesario, llámenos, ok, Carolina Pérez, you're the only SA in Abu Dhabi, Carolina, no eres la única en Abu Dhabi, ok, tienes que llamar a KCC, call the KCC, ok, they can help you and do a declaration, as we talk about on Facebook, on YouTube, ok, y Fabio, gracias por los esfuerzos, estamos en Venezuela, yo sé, Fabio, es un gran problema, como dije, no puedes andar, hay gente cruzando la frontera ilegalmente para llegar a Bogotá por su cita, no sé qué decirte, hermano, a mí, pongo una declaración para que podamos escribir al juez, y tengo fe que el juez extenderá la fecha hasta febrero, pero no puedo prometer nada, ok, gracias a todos, danos un like aquí en Facebook, síguenos en Twitter, sígueme en Twitter, sígueme, síguenos por el Twitter está aquí, llámanos por la cita gratis, y estamos aquí para servir a la gente de cualquier país, estamos aquí para dar la información para que gente no sea engañada, y hay muchos abogados que engañan a la gente, y muchos hay algo, hago mi YouTube, pero no tienen un día de experiencia de inmigración, mira el pelo gris, es gris por una razón, es por estudiar inmigración por demasiado tiempo, ok, hermanos y hermanas, amigos, hasta la, voy a probablemente hacer un YouTube, un Facebook Live, domingo en la noche, I'm probably going to do a Facebook Live in English, en inglés, Sunday night, eso es algo que, I think is really important, es algo muy importante, para seguir poniéndole información, paga atención a Facebook, paga atención a Twitter, y ahí esperamos, esperamos, si quieres ese sitio en inglés, free console, está gratis, puedes hacerlo, está mejor dicho, en persona o teléfono, hasta la próxima semana, amigos y amigas, que Dios le protege, gracias, oye, gracias a Adi, hasta luego, bye bye.